Hola mis amigos, ¿Cómo están? Es un placer saludarlos. Estamos desde Mazatlán, Sinaloa, disfrutando de los partidos de la serie entre los venados de Mazatlán y el equipo de los yaquis de Ciudad Obrega. Los saludamos con muchísimo gusto y bueno, hoy arrancamos deportes al máximo desde esta ciudad, desde el remozado Teodoro Mariscal. La Liga Mexicana del Pacífico tuvo una brillante campaña regular y ahora estamos en la post temporada. Seis equipos que se mantienen con vida en la serie, es el equipo de los yaquis sobre los venados de Mazatlán, los tomateros de Culiacán que le han salido respondones, los charros de Jalisco y por otra parte, ¿Qué le voy a decir de los cañeros ante el equipo de los naranjeros de Hermosillo? Y bueno, ahí está la post temporada, debe de ser brillante, debe de ser espectacular como nos tiene acostumbrado la Liga Mexicana del Pacífico, eso es por un lado. Y por el otro lado, se ha dado a conocer ya el calendario de las menciones especiales de lo mejor de la temporada. Quiero aclarar un detalle porque a veces nos confundimos hasta lo mismo de la prensa. Se toma en cuenta única y exclusivamente lo hecho, lo logrado, lo marcado en la temporada regular post temporada, ya no se toma en cuenta. Las votaciones se ejercieron el último día de la temporada regular, el último día en este caso del 2018, así que lo que esté sucediendo o vaya a suceder a la post temporada, no tiene nada que ver con la decisión de los periodistas y tampoco con el resultado de las decisiones. Por ejemplo, se llevó la nominación Sergio Omar Gastelon, Sergio Omar Gastelon, el manager de los Yaquis de Obregón, que mete a los Yaquis y lo regresa a la post temporada después de dos campañas en las cuales los Yaquis no estuvieron presentes en las fiestas de enero. Y después de un inicio tambaleante bajo la torre de derrota de Oscar Robles, se hicieron los ajustes, llega Sergio Omar Gastelon y las cosas se acomodan para que el equipo se presente en los play-offs. Pero también creo que hay una mención especial ahí para el Flamingo Bojorquez, que aunque no manejó muchos juegos, si hablamos en términos generales, de todas maneras hizo la hombrada de meter al equipo de los cañeros de los mochis a la post temporada cuando todo el mundo los daba por perdidos. Pero creo que también es una mención especial para él. Falta el resto al momento de esta grabación, falta el resto de las nominaciones, pero ahí les compartimos lo que es el calendario. Bueno, voy ahora con Michael Cleto, realista del equipo de los Yaquis de Ciudad de Obregón. Michael Cleto, vaya temporada que ha mostrado para los Yaquis de Obregón. En este escenario, en el Teoro Mariscal, justamente en el último partido de la serie de lo regular, aquí contra los Venados, falló. Llegó a la novena entrada ganando una carrera por cero, le anotaron dos carreras, se quedaron los Yaquis y el propio Michael Cleto tendido en el terreno. Y esta es la plática que sostuvimos con él sobre este tema y además la adrenalina que debe tener un cerrador y también acerca del estado de ánimo de este extraordinario serpentinero. Yo me siento súper bien, me siento agradecido del equipo que me dio la oportunidad de estar con ellos este año. Bueno, pues ha sido una temporada de altibajos, Michael. ¿Cómo asimilar los pocos tropiezos que has tenido y va para arriba otra vez con otra mentalidad? No, yo nunca me enfoco en lo que pasó. Lo malo que pasó, nunca me enfoco en eso, eso quedó atrás y me enfoco en el presente. Perfecto. Bueno, tienes la costumbre de desfajarte cuando termina el partido. Platícanos de eso. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Desde cuándo? Eso me salió a mí así de la nada. Y ya cada inning que termino, hago siempre eso. Ya para mí es la rutina. Qué bueno. Bueno, Michael, tú eres un tipo, lo que yo he tratado contigo, alegre, que convives mucho, pero tienes una apariencia áspera. ¿Cuál es el verdadero Michael Cleto? ¿El bromista? ¿El que se lleva? ¿El que tiene pandan mal encachado o con cara de enojado? No, no, eso es normal. Me gusta siempre estar sonriendo, pero cuando estoy en trabajo me pongo muy serio en mi trabajo. ¿Cuenta el intimidar al bateador? Claro, eso me sale durante el juego, ¿me entiendes? A veces uno puede estar como un inocente, es el motivo que tiene que demostrarle al exponente que uno quiere ganarle la batalla. Entonces hay dos cletos, el buena onda y el no tan buena onda. Bueno, bueno como quiera. Bueno, vemos que eres un tipo que tiene el carácter de cerrador, no cualquiera puede cerrar juego, Michael. Lo único que hay que trabajar para ser mejor siempre, cada día, y enfocarse siempre en lo que uno quiere hacer. No importa el línea que te pongan, si no es el trabajo donde te pongan. ¿Da la impresión de que el relevo les ha cargado, a ustedes los relevistas les ha cargado mucho la mano la campaña? ¿No hay cansancio? ¿No sienten ustedes que se les ha cargado mucho la mano en el trabajo? No estamos trabajando y también tenemos mucho descanso. A veces trabajamos mucho el terreno y después salimos tenemos mucho tiempo para descansar y recuperar. No hay cien por ciento, pero no da tiempo para recuperar. Continuando con el programa Anuales Aficionados, les queremos comentar que nos acompañan en el Rey Deportes al Máximo. La semana pasada estuvimos discutiendo, pues más que discutir, hablando mucho de lo que es el Salón de la Fama, el recinto histórico de los Yaquis de Ciudad Obregón. Y también platicando acerca de las condiciones, los proyectos, los planes que tiene, esto que ya es una realidad, pero que por supuesto tiene que ir en evolución, como es el recinto histórico Alfonso Robinson Bursa. El recinto histórico de los Yaquis de Ciudad Obregón. Eso es por un lado, pero por el otro lado, pues también se tienen que dar algunas mejoras y tiene que ir evolucionando este proyecto sin lugar a dudas. El recinto histórico de los Yaquis de Ciudad Obregón y por Jaime Ariel Álvarez. Otro detalle que queremos comentar o queremos invitar el próximo lunes, tendremos de nueva cuenta el Rey Deportes al Máximo, hablando de la postemporada. Esto será la 5.30 en el Facebook Live y después en la versión editada. Por lo pronto, pues vamos a platicar de los dos equipos que quedaron eliminados, los Mayo de Navajo y los Águila de Mexicali, y también de los seis equipos que están participando o que han participado en la primera ronda y el futuro que pudieran tener estos equipos en próximas campañas. Desde luego, próximas etapas de esta temporada 2018-2019. Así que lo dejamos con algo de estadísticas de la Liga Mexicana del Pacífico. Vamos a una pausa y regresamos. En LB Consultores somos los aliados de su empresa. Somos un despacho contable y fiscal, consultoría empresarial, cumplimiento y obligaciones en impuestos, previsiones de auditorías y defensa fiscal. Te esperamos en Miguel Alemán 548 entre Yaqui y Mayo o al teléfono 415-7223. LB Consultores Riquísimos pollos a la leña, listos y preparados para que usted los disfrute. ¿Dónde más? En Chicken Go. Todo con el mejor servicio y calidad para usted. Visítenos en nuestras 5 direcciones. Guerrero frente a Plaza Tutuli, Tabasco y 300, por la calle Quino, 200 y Justo Sierra y en Plan Oriente. ¡Chicken Go! En línea hospitalaria de KGM, contamos con un amplio surtido en material para curación e instrumental quirúrgico. Estuches de diagnóstico, estuches de disección, nebulizadores, vendas elásticas, jeringas, agujas desechables, soluciones intravenosas y catéter. Estamos en calle Tamaulipas, 132 Sur, entre Guerrero e Hidalgo. 20 años de experiencia nos respaldan. Herramientas Milwaukee, con más de 85 años liderando la industria de herramientas y accesorios de alto rendimiento y durabilidad. Productos de la mejor calidad para su trabajo. Encuéntralos con nuestros distribuidores autorizados. En Ferretería Sisi Gases de KGM, en la calle 300, Central California y Ramón Guzmán, en Ciudad Obregón. Herramientas Milwaukee. Estamos de regreso después de esta pequeña pausa, amigos nuestros, en lo que es deportes al máximo. En este segundo bloque tenemos una entrevista que realizamos con Jordán y Linares, jardinero central del equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón, que nos va a hablar un poco del nivel de la Liga Mexicana del Pacífico, también expectativas que tienen conjunto de frente a la postemporada, enfrentando el equipo de los Venados de Mazatlán y otros detalles. Estas son las palabras de jardinero central de los Yaquis, Jordán y Linares. No, no, veo que se siente un buen ambiente aquí y principalmente todos están muy contentos por haber pasado a Playoffs, ya que hacían varios años que el equipo no había pasado. Y pues no es el ambiente que se vive aquí, no es el Playoffs, sino de que seguir más adelante por el campeonato. Bueno, y llega Jeffrey Pérez y me parece un 1-2 muy fuerte de ustedes dos. Sí, creo que, bueno, nunca lo he visto a jugar, pero sí me han comentado mis compañeros que es un pelotero muy versátil o sea, he jugado todas las posiciones, también he jugado field rápido, pegado de bola. Creo que sí nos va a ayudar mucho, al igual que yo lo estoy haciendo. Pienso que vamos a tener mucha posibilidad, ya que o no me envase yo o se envase él, tenemos mucha chance de que los atrás nos los traiga. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan al 100% está Jordani, sobre todo ofensivamente? No, ando como un 120%, me siento, gracias a Dios, no hace mucho para hacer una lesión, gracias a Dios ya me siento bien recuperado, me siento bien, bien, desde mis piernas. Bueno, los juegos me lo han demostrado, no he batallado con ella, gracias a Dios seguir así. Pero sí, pienso que va a ser un buen campeonato, ya que los juegos ya, es como decir, ya es otra cosa, ya los juegos son más pequeños, no se batean mucho y pienso que es más de ofensiva. Tú sabes que en temporada regular puedes cometer errores, aunque no deberían, pero en playoff el margen de error no debe existir. No, 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 pienso que ya aquí es como que más mental, como prepararte más, porque como tú viste, en la temporada clasificatoria un error cuesta y pues no importa, tiene desquite. Pienso que aquí ya en periodo no es igual, pienso que aquí mínima cosa, un error o un detalle, algo que te anticipes, pienso que sí te cuesta mucho porque es como digo, aquí todos los juegos normalmente son muy pegados y por mínimo causa que falle o resbales, pues te va a costar. El lanzador de los yaquis de Ciudad Obregón, Javier Arturo López, pues es uno de los pocos sobrevivientes del famoso tricampeonato. Javier Arturo López ha tenido una temporada complicada, de hecho un 2018 complicado, porque él trató de recuperarse de una operación y en par de ocasiones ha regresado a la rotación abridora de los yaquis de Ciudad Obregón. A pesar del intenso trabajo de rehabilitación, de la operación, del ejercicio, de un proceso al cual sometido para regresar por la puerta grande en el picheo abridor, él necesitó de ayuda extra en la parte emocional. Y estas son sus palabras. Bien, la verdad es que lo he mencionado, hemos trabajado fuerte para estar al 100% para el playoff, sabemos que viene ahora sí lo bueno, para lo que realmente uno está preparado y para lo que el equipo trabajó bastante durante toda la temporada, ahora sí que ya no hay margen de error, ahora es ganar o ganar. Y bueno, lo importante también es que el equipo se encuentra motivado y en lo personal contento, también muy motivado por iniciar un playoff más y espero en Dios que estemos todavía peleando a finales de enero. La verdad es que he batallado al principio de la lesión, es muy difícil, es muy difícil porque uno ya cuando te encuentras operado, sabes que a veces estás lanzando y siempre va a haber alguna molestia, pero el aspecto mental yo siempre he dicho que es algo muy importante, yo en lo personal y nunca me da miedo decirlo o temor. Pues me he arropado mucho en mi familia y sobre todo tuve la necesidad de recurrir a un psicólogo porque nunca me había pasado a pesar de que he tenido cirugías y otras lesiones, pero esta que ahora tuve en el mes de noviembre me ha costado bastante en el aspecto mental y como lo digo yo sí he estado hablando con un psicólogo porque yo me vi en la necesidad de que entendí que a veces el aspecto mental era el que en lo personal mi lesión pues era más que nada un 80% y 20% lo podría decir que era la lesión porque llegó el momento en el que yo ya no sentía nada pero era un temor muy grande el que sentía al momento de lanzar. Esto lo estoy hablando justo antes de que volviera a reactivarme, antes de que volviera a pichar. Ahorita ya en día pues ya me siento muy motivado, pero sí fue un proceso muy duro porque como lo digo no fue fácil, pero bueno, gracias a Dios a veces esas ayudas son las más importantes. El Cops del equipo de los Tomateros de Culiacán, un conjunto que ha tenido problemas en la post temporada a pesar de ser el enemigo vencer por ser el equipo campeón, Martín Enriquez, Cops de Picheo del equipo de los Tomateros de Culiacán, nos habla acerca de la post temporada del nivel de picheo que se está viviendo en lo que es la Liga Mexicana del Pacífico en este presente año. Bueno, Jorge, ahorita todo el mundo, gracias a Dios, está sano, no tenemos lesiones, tenemos el... puedo decir que el picheo ahorita está completo, ¿verdad? No tengo, gracias a Dios, como te digo, no tengo ninguna lesión, que es lo más importante de eso, están sanos y pueden hacer un buen trabajo. A mí me ha parecido muy bien, o sea, es un buen... es un buen nivel el que tiene esta Liga y sobre todo, pues ustedes saben que el picheo es una parte importantísima en este tipo de torneos. En todos los torneos es muy importante el picheo, pero aquí en esta Liga sobresale mucho lo que es el picheo. Hay bateadores buenos, no sé, batean 300, 300 ciferecita, pero aquí hay mucho... es por lo mismo, ¿verdad? Porque hay muy buena calidad en lo que es el picheo en esta Liga. Por último, ¿qué nivel de playoff esperas? Yo espero un buen playoff, yo espero buenos resultados. Contamos con un equipo completo para dar una buena pelea y refrendar el campeonato, ¿verdad? Le recomendamos a los aficionados que visite la página jorgemorgan.com.mx Ahí hay un apartado que se llama Motor al Máximo. Para aquellos amantes de los autos, de la restauración, de la rehabilitación, de arreglos, de tapicería, mecánica, carrocería, pintura, sistema eléctrico, suspensión, de lo que usted quiera. Ahí puede encontrar algunas cosas interesantes de los automóviles y camionetas que estamos ahorita en un proceso de restauración. Vamos a una breve pausa, amigos nuestros, y vamos a regresar con esto que es Deportes al Máximo. Saludos desde Mazatlán, Sinaloa. Perroviaria y abastecedora del Pacífico. Realizamos construcción y mantenimiento de vías férreas y obra civil, con 45 años de experiencia a su servicio. Visítenos en la calle Benito Juárez 370 en la Colonia Plano Oriente, donde lo atenderemos como usted se merece, o al teléfono 415-5034, ferroviaria y abastecedora del Pacífico. Más información www.mucioldavage.com En R56 somos fabricantes de BATS, guantes, guanteletas y más con servicio de personalización a un excelente y accesible precio, equipo 100% calidad, llámenos al teléfono 6321-132734 o en Facebook como R56BATS, lo esperamos para atenderlo como usted se merece. R56, carreterías y gases de KGM, servicio, refacciones, accesorios, herramientas y mucho más. Estamos ubicados en la calle 300 en Terramo, Cosmán y California en Ciudad Obregón, con servicio y productos de primera calidad. Somos distribuidores autorizados de la marca Milwaukee. Lo que usted necesite lo encontrará aquí, teléfono 417-0908. Continuando con el programa de El Día de Hoy en Tijuana, tuvimos la oportunidad de conocer a Jorge Ojeda, el popular George, que le enviamos un saludo allá en Tijuana, Baja California. Y bueno, hace unos meses presentamos algunas partes de la plática que estuvimos con él y esta es la última parte de esta plática, de esta entrevista, en donde él nos habla acerca del oficio de mascarero. No cualquiera puede hacer máscara y en este caso de lucha libre y además tener clientes de luchadores tan importantes como los tiene el señor Jorge Ojeda, que le enviamos un saludo allá en Tijuana, Baja California. La máscara viene desde hace 22 años. Yo vine a Tijuana y empecé. La edad que tiene mi hija, 22 años ya. Entonces, aquí me quedé, ya nacieron mis hijos, aquí me quedé. Fui tapicero de la tapicería y vino un luchador que corrí en las mañanas afuera del taller de tapicería. Y entonces me pidió que le remendara una máscara porque estaba rota. No, tú nomás reméndela, gócesela. En inglés, me dijo en inglés, es un luchador tejano. Bueno, Texas Tornado se llamaba, se llama. Bueno, igual no se la remendé porque era muy difícil remendarla porque estaba rota, no estaba escocida, estaba rota. Entonces yo prefería hacer una tomando los moldes y me dijo, está mejor, dice, mucho mejor que la remendar así porque no se podía. Es que estaba rota, si iba a notar la, ahora sí que como cicatriz, una raya, un bordado, eso no. Entonces mejor hice otra. Entonces tú ya sabías hacer máscara. No, aquí aprendí y aparte ya me gustó la lucha libre, les digo. Ya me gustaba la lucha libre porque pues entonces, pues así empecé hace 22 años en Tijuana. ¿Para quiénes has hecho máscara? A todos, a varios famosos, a dos, tres nomás, puesto que soy este local, Tijuana. Más que nada a puro luchador local. Pero igual este es mucha demanda de trabajo puesto que no tengo ayudante. El trabajo solo, entonces agarro muy poco trabajo. No quiero agarrar más trabajo todavía aún. Y surgió que le hago mucho a los coleccionistas, varios trabajos. Y de ahí para el real me gustó más. Entonces ya tengo moldes originales, de las máscaras originales. Entonces se puede decir que todas las máscaras son originales, teniendo los moldes originales y los materiales originales. El manager del año, el trofeo Francisco Paquín Estrada, se le llevó a Sergio Omar Gastelum. A Sergio Omar tuvimos la oportunidad de platicarlo y de preguntarle algunos detalles. Por ejemplo, ¿qué es lo que espera él de Armando Araiza? ¿Por qué lo alinea dentro de lo que es el cuadro titular? Y esta es su explicación. Contento, contento. Muy, muy, muy feliz. Y la clave es nada más la consistencia, la comunicación con los muchachos. Mucha confianza, estar haciéndole mucho hincapié, hablando mucho con ellos, esforzándolos a que se brinden el terreno de juego. Que pongan el 100% todos los días. Yo respeto mucho a la afición. Siempre seré muy respetuoso de lo que ellos opinan. Pero bueno, son procesos del muchacho, de Armando Araiza. Yo les pido paciencia. Entiendo que el muchacho ha pasado por un momento ofensivo. Es sin duda inevitable ocultarlo. Pero bueno, a él lo tenemos para cachar. Que nos lleve muy buenos juegos. Que saque los mayores posibles corredores que quieran salir del robo. Y que bloquee bolas, que saque el mayor número de ceros en los juegos. Que nos ayude a ganar lo mayor posible. Y creo que lo ha hecho bastante bien. En la primera ronda de playoff hubo un tema de polémica. Que fue el aumento de los precios de los boletos. Desafortunadamente la asistencia a los dos primeros juegos de playoff ante el equipo de los Venados de Mazatlán. No registró las entradas que esperábamos. Y muchos comentan que el frío. Otros comentan que la cuestión del precio afectó en el ánimo de los aficionados. Para hacer acto de presencia en el estadio. La realidad de las cosas es que. Pues dos años en que no hubo postemporada. Se conjugaba con una buena campaña. Donde Obregón representó. A final de todas las batallas. Al final de todos los contratiempos. El mejor récord de la temporada regular. Y además enfrentando a un archienemigo. Como lo son los Venados de Mazatlán. Pero creo que había dos escenarios. El que se presentó con el aumento de precios en los boletos. Y otro que a lo mejor hubiera sido buscar el volumen. La asistencia. Que el estadio se viera lleno. Que los patrocinadores actuales se vieran contentos y conformes. Y que patrocinadores futuros se motivaran. Y que apoyaran un equipo que está de regreso a la postemporada. Pero ahí están los dos escenarios. Que había alrededor del aumento o no de precios de los boletos. Ya algunos que se quejaron de que el aumento fue en demasía. Pero finalmente usted es el que tira la palabra. Hablando de reencuentros como los Jackies lo han tenido en postemporada. Hace unos días se efectuó el reencuentro. El partido de reencuentro edición 2019. Y bueno nos dio mucho gusto ver a varios de nuestros amigos. Que llegaron a jugar béisbol. Otros que se mantienen como activos. Y que creen que todavía juegan béisbol. Y se reunieron en un campo de providencia. Para disfrutar de nueva cuenta de la amistad. Del béisbol y de la convivencia. Fueron una muy buena cantidad de jugadores. De ex jugadores también. Que se desempolvaron para convivir. Y para disfrutar de un momento muy especial. Como el que se vivió justamente en Providencia. Así que bueno 2018-2019. Lo que es este reencuentro. Saludos a todos. Muchas felicidades. Y otro año más que no pude ir a jugar. Primero porque no puedo. Y segundo porque el trabajo no me lo permite. Así que con esto amables aficionados. Al rey de los deportes. O al deporte en general. Deportes al máximo. Nos despedimos desde Mazatlán. Sinaloa invitándolos para que visite la página. JorgeMorgan.com.mx Tanto el apartado de deportes. Como también en lo que es el apartado de motor al máximo. Recuerde el próximo lunes. Todos los lunes tendremos nuestro Facebook Live. Del rey deportes al máximo. Donde estaremos hablando en esta ocasión. De los dos equipos eliminados. Mexical y Navajo. Como vemos la situación de la primera ronda de playoff. Y también lo que fue el sistema de elección y selección de refuerzos. Para la primera ronda. Y lo que pudiera ser el sistema. Para la siguiente ronda de los playoff. No se lo pierda. Recuerde que también tendremos una edición editada. A través del Facebook. De un servidor JorgeMorgan. Y también de JorgeMorgan.com.mx. Y las diferentes páginas. Como por ejemplo. Espero que el lunes contemos con la compañía de Jesús Alonso Gastelum. Y también del señor Salvador Anaya. Mi nombre es Jorge Morgan. Saludos desde Mazatlán, Sinaloa. Y sigan disfrutando de lo que es la actividad deportiva. Mientras tanto. Si usted me lo permite. Voy a disfrutar de un rico platillo. Y además del clima de la gente. Y del paradisiaco puerto de Mazatlán. Hasta la próxima. Pásela muy bien. Pásela muy bien.